El que se llama el otro Este es mío, este es mío, no me quiero ¡Ah! 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 Sí, 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 sí Tranquilo Te quema todos los bigotes, loco ¡Ah! ¡Está muy! Tiene que abrir ¡Ay! Lo veo, él Ale Sostenelo que no se vaya todavía Ustedes miren Ven acá ¿Escucharon? Cuando empiece a volar yo voy a grabar ¿Quieren ver? Dale, pero... ¡No! ¡No se sienta ahí! ¡Ahí no se sienta! ¡Oh! ¡Está haciendo juego! ¡Está haciendo juego! Hace zoom y graba ¡Ahí no se sienta! ¡Ahí no se sienta! ¡Ahí no se sienta! ¡Vamos a ver, Paco! ¡Epa! ¿Cómo andan, niño? ¡Sí! ¡Matías! ¡Facundo! ¡Hola! ¡Andan en la deriva los grises de la madre! ¡Eh! ¡Lakio! ¡Andan en la deriva los grises de la madre! ¿Quieres que digan el globo? ¡Sí! ¡Guau! ¡Guau! ¡No! ¡No! ¡Vevantate que tal no cae! ¡Vevantate! ¡No! 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 ¡Qué lindo! El perro madra. ¡Mirá! Con colores todo, ¿eh? El otro que subió la otra vez estaba... ¡Ah, pelé, colores! ¡Está buenazo! Parece un nitrófono. ¡Es el grande! ¡Es el otro! ¡La luz es mala un suyo! ¡Mirá! 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 ¡Qué lindo, che! ¡Ovni! Se va a ir más o menos unos 500 metros de altura. Ese que es chico. ¡Sí! ¡500 metros! ¡Y se va a apagar a 500 metros, más o menos! ¡Mirá! 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 ¡Nada! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirá!